El sector del camping en España espera superar este verano el 90% de ocupación media, los 5 millones de viajeros y los 23 millones de pernoctaciones, manteniendo el incremento de campistas nacionales registrado en la pandemia y reanudando la llegada de extranjeros en el que se espera que sea el mejor verano de su historia. Hemos tenido un adelanto, un anticipo de las reservas. Desde enero ya notábamos que el tema de la ocupación, sobre todo en parcelas, porque nosotros en el camping resort tenemos tanto alojamiento en cabañas como en parcelas, pero el tema de las parcelas se había anticipado este año mucho. Durante el verano pasado, los campings españoles ya recibieron la visita de 3 millones de visitantes nacionales, un 23% más que en el año anterior, que estuvo marcado por el fin del confinamiento generalizado decretado por la pandemia y el interés de los españoles por los alojamientos poco masificados y al aire libre. Nosotros especialmente no ha sido el principal motivo el tema del COVID, sino que nos gustaba este tipo de vacaciones, este tipo de entornos. Y bueno, si a la vez, como te digo, tienes tu independencia, tienes tu cocina, no tienes que mezclarte con la gente si no quieres, pues mejor. Por la experiencia, ya que venimos con tres nanos, hemos leído lo mismo, que es muy aumentado a los niños. En términos anuales, el 2021 fue el año récord en lo que a viajeros nacionales se refiere, reflejando un aumento del 62,33% respecto a 2020 y el 12,23% respecto al 2019. Lo que ha habido es un anticipo y también en los meses de mayo y junio ha habido un mayor nivel de ocupación. Entonces, podríamos estar hablando de un 15% más de cómputo anual, pero también lo que hay que resaltar es el anticipo de las reservas. En los últimos 10 años se han incrementado un 53,81% los turistas españoles que se alojan en campings. También han aumentado sus estancias medias hasta los ocho días y el gasto familiar hasta los 110 euros diarios.